Pero, bueno, la información de la que dispongo yo no es tan alentadora, digamos. Respecto a los medios humanos, el grupo tiene siete personas desde que se creó en 2009. No se ha incrementado en ni un solo agente, a pesar, tanto que por un lado ha cambiado el panorama vasco en materia de seguridad debido al cese de la violencia en Euskadi, y a pesar de que el grupo que tenía en los miñones sobre medioambiente fue desmantelado también. Aún así, no se ha aumentado en ninguna persona más el grupo desde sus inicios. En lo que respecta a los medios técnicos y materiales, pues tampoco se ha avanzado nada. El grupo tiene un vehículo para desplazarse, un medidor para gases tóxicos que les regaló la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid y un maletín para investigar incendios forestales. A día de hoy no tienen nada más. Es cierto, y usted tiene razón, que están contribuyendo enormemente a la formación de otros agentes, pero en lo que respecta a su propia formación, pues cabe decir que es casi inexistente. En estos años la única formación que recibieron fue un curso de investigación de incendios, nada más. Esa ausencia de formación hizo que en 2014 la propia Fiscalía, en su memoria, dijera que dada la ausencia de formación y de medios materiales de la chancha en la investigación de algunos ilícitos, se obtuvo como solución que siguiera siendo URA quien tomara las muestras correspondientes en casos de vertido. Y esto me hace llegar a la otra cuestión importante, y es cuál es la colaboración y coordinación con las administraciones locales. A día de hoy la chancha tan solo está colaborando con URA para la toma de esas muestras de vertidos y con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Cada vez que los agentes toman una muestra de agua la están llevando a analizar el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid. Dos hercheñas, un coche, 800 kilómetros y un día de trabajo perdido. Yo me pregunto, ¿no hay ningún laboratorio oficial en todas las administraciones vascas, sean del Departamento de Sanidad, consorcios de aguas, que estén capacitados para hacer ese trabajo aquí de una forma más racional? ¿Es tan difícil que las administraciones colaboren y se ayuden mutuamente, aunque sea por medio de convenios? ¿Dónde está la obligación constitucional de colaborar con la justicia? ¿Qué ha hecho el Departamento o la propia dirección de la chancha para optimizar los recursos humanos especializados de los que disponen las distintas administraciones vascas, sean agentes forestales, inspectoras de medioambiente o técnicos de investigación de incendios de los bomberos? Creemos que hoy en día la situación de este grupo dedicado a delitos medioambientales es un reflejo fiel de la situación en la que se encuentra la propia chancha, pero nos gustaría escuchar alguna explicación que nos evite pensar que en realidad la dirección del Departamento lo que busca deliberadamente es que no se investiguen los delitos contra el medioambiente, porque convendríamos que eso es un tema que sería muy grave. Muchas gracias.